Bueno, bienvenidos a este partido entre el anterior club conocido como Teletransporter Ahora son Maximus, sigue siendo capitaneado por Japo Contra Icons of Vanity y continúa ahí con algunos de sus miembros como es a Flow Bilinho, ahora también a Sevinho, también Edwardcito y Dava Guilean Y me acompaña esta semana Barbecue, muchas gracias por estar aquí una semana más A vosotros, a vosotros Y bueno, vemos los primeros Vans, el Vans por parte del equipo de Maximus Vemos a Galio y ha respondido Icons of Vanity con Gragas Galio o Barbe, un Champion que no vemos ni piqueado ni ganado últimamente ¿Crees que es un Van más enfocado hacia algunos jugadores de Icons en sí que el Champion? ¿O alguna estrategia hay que no utilizar? Siempre que Guilean se juega algo, digamos, que juega un partido medianamente serio Siempre juega Galio y es uno de sus mejores campeones O sea que es un Van dirigido a Guilean básicamente Ha continuado, como vemos, con el Van de Diana y luego Alistar Diana que en el momento que se está grabando esto no estaba parcheada aún No le ha recibido el nerf Y Barbe, te voy a preguntar, ¿Crees que Diana está OP? Que es un Champion que simplemente es muy fuerte pero necesita saber utilizarlo ¿O crees que sí, que es un Champion que ahora mismo es un Van o Pix asegurado? Yo creo que es un Champion muy fuerte que aún no se ha encontrado la utilidad Ya verás como en algún torneo de estos grandes aparece una Diana Le parte la cara de alguien y todo el mundo dirá que está OP y la nerfearán Yo creo que va a ocurrir eso Pues, bueno, sí, realmente pasa muchísimo Han sido con el Van de Udyr Y luego último Van Shen Queda a Malphite en la pool, me llama la atención que haya pasado Y Van de Udyr, también curioso Han banado a Shen en el equipo de Ecos of Vanity Y no van a permitir el Ninja con el Ultimate Como yo siempre te digo, Barbe, que no me gusta nada que se quede Shen en la pool Y definitivamente en Malphite, first pick ¿Cómo ves, en tu opinión, esto de dejar a Malphite ¿Crees que es una buena decisión para ir con el Vanity O que realmente es un Champion que puede cambiar las Teamfight de tanta manera Que tiene que ser un Van o un Pix sí o sí? Yo creo que ya hubo un boom de Malphite que se usó muchísimo Y que luego ha habido una decaída de que lo usan menos Pero sigue siendo un Champion muy fuerte, sobre todo en top Pero claro, es un Champion que en línea tampoco es demasiado fuerte Entonces lo coge y se ha enfocado a una setup de, pues eso, de tirar al cuello básicamente Así que es un Champion fuerte pero con esa intención, básicamente Y bueno, Barbe, creo que podemos hablar también de la línea de bot que acaba de definir Ecos of Vanity Y zona real Tú que vives allá abajo, Barbe, por así decirnos ¿Qué tienes que decir de esta lane? Bueno, es una línea muy buena, es una línea agresiva Que dependiendo de la línea que escoja ahora mismo el equipo de Máximo La verdad es que puede resultar muy efectiva o muy mala Porque si el equipo de Máximo juega un estilo Leona, Tariq o Blitzkrank La zona lo va a pasar muy mal, sobre todo Ese Real la verdad es que va a vivir en su salsa, ¿no? Porque Ese Real ya sabemos que tiene su bugueada, entre comillas Y que puede esquivar todo, o básicamente blinkear de todo Así que bueno, si la zona juega defensiva contra una línea agresiva Puede salir muy bien Y si coge una línea defensiva, pues va a ser muy bueno Ahí tenemos la línea de Máximo Sí, que parece que va a ser de todo menos defensiva MF, AD Carry, ¿no? Curiosa decisión Hace mucho que no la vemos a MF así en formato competitivo Seguramos ver, como siempre digo, el trío calavera de Corki y Graves es Real Y bueno, MF ¿Qué te parece contra zona? ¿Crees que hubiera sido más efectivo quizá coger a Graves o Corki? ¿O ves MF una elección óptima en esta situación? MF es un buen personaje contra Ezreal, solo que ahora mismo, bueno, en su época vaya Ahora mismo Ezreal se sube con W, entonces básicamente yo creo que no es muy buen pick contra Ezreal Aún así, MF el único problema que tiene es que, como ya os digo, no tiene en sus planes ir hacia atrás Si vas hacia adelante, vas hacia adelante, porque luego para atrás no te vas a ir Entonces básicamente eso La MF lo que tiene que hacer es jugar muy agresivo Y ganar la línea desde el principio Si empieza a perder no va a conseguir nada Hemos seleccionado lo que vaya a ser Parece que va a ser Anivia en medio Hemos acogido a Icons Humanity a Vladimir y a Maokai Maokai en la jungla Vamos a ver dónde juegan Vladimir Y bueno, te quería preguntar a ver si llegamos a late game Suele ser, solemos ver decir que MF o Real no escalan del todo bien en late game Pero realmente, ¿cuál de los dos crees que si la partida se alarga tiene esa ventaja? Es mejor Ezreal, sobre todo con la setup que tiene ahora mismo el equipo de la derecha Que básicamente, mi fortuna tiene que acercarse a pegar Y tienen Zona, tienen Maokai Maokai no va a dejar de escapar Vladimir hace mucho daño en área Tienen tres áreas ahí muy vastas Va a reducirse mucho el daño con Maokai también Yo creo que a lo largo va a tener muchas ventajas Ezreal Sobre todo por ese combo de ultis Además ahora parece que han finalizado sus picks el equipo de Maximum Vemos a Nocturne y a Nivea finalmente Así que, bueno, la iniciación yo creo que va a estar muy a favor del equipo de Maximum No sé si estás de acuerdo, Barbe, que con esa ulti de Nocturne De Malfite y quizá un buen muro de anilla pueden tener una iniciación muy buena Aunque con Zona, Vladimir y Maokai también pueden tener esa contrainización, ¿no? Quizá Sí, bueno, el problema que tienen... No tiene el campeón que quiere, seguramente Bueno, pues hemos vuelto a la partida, a ese último pick Que era Zira, como vemos, a Guilean con Zira en el medio Y no sé, Barbe, ¿tienes alguna opinión del Champions? Porque cuando salió estaba rotísimo Luego le metieron un nerf Ahora parece que se vuelve a escoger de nuevo por el CC y el doño que tiene No sé si lo ves un pick fuerte en el medio en el metagame ahora mismo O más situacional, quizá Es un buen pick en general Sobre todo contra héroes no agresivos Que directamente van a verlas venir, ¿no? Es un... es muy buen campeón Cuando salió era brutal Y ahora pues está muy bien Es un buen personaje, tiene mucho daño, tiene CC Y, bueno, las plantitas esas... Están muy simpáticas Que te rompen la vida, sí, sí, sí Y, nada, a mí me gusta mucho ese campeón Neptuno también lo usa muy bien De mi equipo Y me gusta mucho Es un pick muy acertado Bueno, pues parece que vamos a tener a... Bueno Tariq Miss Fortune, como he dicho abajo Y arreglar contra Zona En el medio vamos a tener a Nibia contra Zira Los junglas Nocturne y Maokai Y en la línea de top Malphite contra Vladimir Que, bueno, Malphite se suele más caracterizar pues por... Hacerles a contra los melés Por dar la armadura, el escudo y tal Pero... No sé cómo ves tú el tema contra Vladimir Que va ganando sustain Y que va a bajar haciendo desde lejos ¿Cómo ves el tema en esa línea de top? Yo creo que Blyme tiene ventajas en Malphite Porque Malphite tiene más... Tiene que ir más armadura y tal Por eso que tú dices, ¿no? Porque es un personaje también que gana con armadura Pero, bueno, no sé Yo creo que es bastante IV en el matchup También va a depender mucho de los junglers Y... Y, bueno Nocturne es un buen jungler contra Vladimir La verdad Porque el fear, aunque se meta en charcoal Le entra igual O sea que... A ver qué tarda Va a tener que un cuidado Blyño que al final no ha escogido a Jax esta partida Vamos a ver la posible invasión A ver qué tal sale Tenemos a Tarik por parte del equipo de Maximum Así que... Espero una invasión por su parte En una tifa de nivel 1 Creo que tendría ventaja del equipo de Maximum, ¿no, Barbe? Sí, tiene muchas stuns Mis fortuna a nivel 1 no hace mucho daño Cada vez que los personajes de... Del equipo de Blyño no son muy de aguantar Así que si cae un par de stuns Sobre que cae alguien Seguro 100% Ahí que están buscando la flauta A ver si suena algo por aquí Manfite que se está moviendo hacia arriba O sea, hay un buen ward colocado cerca de... Cerca de los Bryce Ahí para cubrir esa posible entrada Y se van a ir hacia el otro lado Poniendo incluso otro ward más en la zona Así... No, un pimpollo, perdón Está viendo ahí... Se han puesto un pimpollito abajo Para cubrir otros a gusto más Y parece que no se van a encontrar Menos de momento Yendo uno hacia acá a la punta Erreal y Sona Flow y Warcito Cubriendo también al lado del río Y todo el equipo de Maximum Yendo por el top Parece que invadiendo el... El rojo de Cross of Vanity Que no deberían detener esos problemas Para llevarse Así que... No sé si vamos a ver algún tipo de acción Y a ver cómo se desarrolla esa partida Porque no sé Si llega late Barbe, tú has dicho que le das la ventaja Al equipo de Japón En principio Con Miss Fortune y sus Ultimates Yo creo que en late Debería tener ventaja El equipo de Biliño Pero tienen muy... Muy... Tienen una situación Muy de coger gente Y de estallar a alguien Realmente Así que realmente La ventaja Es bastante bien No hay ninguna ventaja Así además Con Anivia y tal No sabía decir realmente Pues vemos al momento Que están robando los golems En bot No se ha dado prisa Al equipo de Japón En aprovechar esa ventaja Y curiosa decisión De no hacer esos golems más rápidamente Porque se los han robado El golem grande Y van a perder esa ventaja Que tiene el lado azul Barbe ¿Qué ha pasado ahí Al tratar tanto en esa invasión? ¿Crees que viniera de recalear antes? Porque han perdido Yo creo que Una buena experiencia Sí Siempre tienes que hacer golems En la parte derecha Yo soy un partidario En la parte izquierda Perdón Tienes que hacer golems siempre Porque es una ventaja Que directamente Riot se regala Entonces Tienes que aprovecharla Sin embargo Ha sido muy raro Porque en el invade Han tardado mucho en volver Y Y los raros Que lo hayan robado Que se hayan atrevido A robarlo Porque es muy arriesgado Robarlo Sobre todo contra Taric Con esa pérdida De los golems Han perdido La ventaja realmente Porque A nivel 2 Si coges nivel 2 Edreal son antes que tú Te destrozan Ya estás viendo la vida de Hapo Y al principio Debería tener ventaja Porque viene Maokai Con ese posilio Han cao Tira el pin pollito Pero solo el stun Y no va a suceder nada más Maokai que ha tardado un poquito En llegar Viene nocturne también Hemos ahí guardado el tribus Por parte de ambos equipos Y perdón Ahora le he interrumpido Decías que Con el golems Debería tener ventajas Una vez Era a priori Por el hecho de que se curan Y tal Pero realmente Como son Se como en stun Y estén bien de vida Zona cae Ahora el harás Que está haciendo El real Muy vasto El harás de ambos Que va por quedas Tunear ahí a zona Pero Poco más Y están sufriendo Muchísimos harás A la línea de Maximus La verdad que Zona está haciendo Muy bien Zoneando ambos Con la Con la Q Y el real también Bueno Tenemos un gankeo Voy a flashear Ahí a Zila Que tirase ya A flash Nada más empezar Y en el top También Intercambio Del Afu Contra Biliño De momento El CS Bastante Aventajado Para Para Malphite Pero bueno De esperar Teniendo en cuenta Vladimir Que suele tener Un Slegame Bastante débil En el medio Ya forzando Ese flash De Zira Que ha ido Rápidamente A poner Un guard Aquí Para Una semilla Perdón Para Para protegerse Esos posibles Intentos de Gang Pero que No siempre Podrá Podrá Revelar Al rival Y en el bot MF Que tiene 12 Creep Frente a 18 Es real Bueno De momento La cosa Está No está Del todo Definida Aunque Está gastando Muchísimas regen Esa MF Y el Substance De Taric No es tan bueno Quizá Como el de Zona Barro Si no me equivoco Es mucho peor El de Taric Que el de Zona Muchísimo peor Mucha más cooldown No regala Armaduras No se cura Muy poquito A sí mismo Bueno Cuidado Porque está Viendo Nocturne En la línea De bottom Y por detrás Flow Que acaba De pillado Se puede Ser La primera Sangre Y El fake flash Ahí no Falló Ese flash Le va a costar Ese first blood Que se va a dar Mi forte Porque no tiene bastante Todavía Alex out Sobre zona Bien Nocturne También Recojo Uno Recojo Dos Y ahí está El doble kill Ventaja de bot Donde está Donde está Aquí con este doble kill Que le acaban de regalar Completamente al equipo De Maximus Dándole la vuelta Completamente a esa línea De bot 18 Crips A 22 No importa Doble kill En bot Nada más empezar Se fue justo La guarda Ahí Y lástima Porque no pueden estar Tan adelantados Con el jungla Y creo que ahora La línea de bot Lo pueden pasar Realmente mal Por parte de Ecos of Vanity Eso ha sido Un fallo De 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 botón smf con 3 doran blade a la línea como es este pick barbe crees que 3 doran va bien con mf o quizá un poco excesivo bueno esto lo puso de moda game ya hace mucho tiempo ya cuando el jugaba la mis fortuna yo creo que 3 dorans si las coges muy pronto ahora es muy buena idea es muy buena idea porque es mucha vida mucho daño y ahora mismo puede quedarse pegando en plan torreta y hacer muchísimo daño con esa vuelo de la activada vamos a ver porque ahora toda la posible ventaja que tenía real sonar acaban de perder con ese con ese anqueo nocturna que se dirigía hacia el top ahora pero antes de dar la vuelta pasando por el medio cierra que estaba adelantada puede ser bastante peligro que recordemos que no tiene flash de tirada hacia a ver si puede bloquear ahí está cerca la torre a nivel que flashea encima queda porque se devuelve rápidamente ya se va a llevar el kill y bueno buen pica de pesar de 2 contra 1 y tanto en el botón también tenemos un poco de acción flow que linkea ese stun y bueno buen play de cierra que al ver que no se podía marchar pues al menos ha llegado a la vida de show del irene que está jugando con con una alternativa de show así que bueno buen buen conterrán que por su parte de lo perdido sacar sacar lo mejor posible pero anivia que tiene ya 44 gris frente a las 29 de cierra así que anivia se va a poner bastante por delante vamos a ver malfite que va a tirar buen charco ahí buena pull por parte de griño para esquivar la última al fight vamos a ver si puede aguantar porque sigue haciéndolo bastante pupa todavía quiere más vemos si va a liberar le da lo mismo malfite cuidado porque va a meter ahí con la última el ignite se da la vuelta a griño te pasaste listo amigo mío ahí está gridi es la palabra la avaricia que rompió el saco y se llevó el kill regalado y va sobreviviendo a pesar del ignite y la fu que que jugaba tan arriesgada en el top ha perdido la paciencia muchísimo y le ha costado muy caro y no están para regalar muertes así no ha sido lo que has dicho ha perdido la paciencia ha querido ha dicho bueno soy un malfite puedo tanquearme la torre y el blind me ha dicho que no que no se la puede tanquear de hecho incluso le ha sobrado el flash el daño le sobraba completamente sí 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 pero bueno ha querido asegurar la muerte en cualquier caso y malfite que es overextend ya se ve muy caro en otras turnes más en bot pero realmente se va manteniendo bastante de hecho sacando unas cuantas crives a mi fortune pero yo creo que cuando empiezan a llegar a esos niveles 6 en bot vamos a ver vamos a ver acción muy rápida también cuando en el turno llegas al level 6 y tengas ultimate que prácticamente garantiza un gankeo como siempre digo muy difícil escapar cuidado porque se va a encontrar lindén con un sebiño ahí que está con makai y también viene ahí a ayudarle cira por el medio está bajando la de mir también le va a meter un poquito más de daño la ultimate lo mismo se la peta no tú le flashea por encima del muro puede escapar lindén y finalmente no va a ser así se va a llevar el kill bilinho que se lleva dos se lleva el rojo de premio y le pone la línea de top todavía más en cabeza 32 crives a 43 un par de kills además cuidado porque en bottom el stun sobre zona vamos a ver si puede acabar con ello mi fortune la última real también le va a tirar el exhaust ya porque está a punto de morir va a servir finalmente el último tick de ignite no va a hacer ni falta se lleva el kill finalmente flow y martu que estaba en peligro se va a dar la vuelta a zona también le sigue geleando también el proc ahí de la Q que hace muchísimo daño intenta llevarse el kill de zona pero no va a ser así ay si si que cayó finalmente se va a dar el kill pero una doble para el real igualando un poquito más esa línea de bottom 53 crives frente a 50 y otro intercambio más sorprendente teniendo en cuenta la gran ventaja que tenía la MF y Tariq ahora Barbe que crees que deberían haber hecho ahí quizá para para activarse ese kill más seguro quizá juegan un poco más relajados y encontrar un momento mejor para entrar o cómo lo ves Básicamente el error ha sido que nada va a ser pesar han hecho todo el daño a zona es la ha pegado tranquilamente le ha entrado todo al Tariq el Tariq ha muerto muy rápido y a partir de ahí ya es no gol mi fortune está gastando todo el daño ha metido exhaust en el último momento la zona pero no lo ha hecho muy bien cuidado porque está nocturne en toda la última MF y está la oscuridad se ha tirado el viño de la pool pero como decías tú la entra del flash igualmente ay que miedo tengo que me voy a morir y tira el flash pensaba que iba a flashear por encima del muro pero se ha visto muerto igualmente y ese kill de MF y volviendo del rojo trae para acá esto es de mi equipo la catapulta persiguiendo ahí la catapulta infernal persiguiendo todavía nocturne por el río y entre tanto entregando el azul a Zira y como decía Barbe es engaged en bot que recibió demasiado daño Tariq y poniendo esa ventaja inicial con la que empezaron que parece que ahora la línea de botón va a estar algo más igualada a pesar de Real vemos como tiene ya su feich y algo de ventaja de farmeo ¿crees que ahora se va a poner en cabeza para el equipo de Flow? bueno si siguen intercambiando poco a poco con las ultis debería ganar el real zona pero bueno depende también de la que en Focusing te digo el dragón ahora para el equipo de Icons of Vanity vemos como Hapo está llegando ahí quieren evitarlo si pueden miren también Anivia ha quedado porque está yendo también Liren con Nocturne están haciendo mucho daño en área también la ulti ahí de Anivia finalmente se va a llevar la ulti es real la va a tirar gracias a que se le dio el sueño muy tocado también finalmente va a caer a manos de Anivia la ulti es una que va a pillar a Martin fuera de posición completamente el huevo de Anivia pero se va a romper MF muy tocado ahora a ver si Flow puede recoger ese kill y ese último meta-atac que lo va a conseguir y el dragón a un precio muy elevado 4 kills ahí se le ha quedado vivo malfight y como lo veo si les he dado cuenta a este dragón realmente porque han perdido a 4 miembros del equipo ha sido una locura este combate la verdad veo el centro del dragón metidos uff vaya locura probablemente en el 6 interno no he visto todo lo que ha pasado ahí si si yo bueno yo he pierdo el track más o menos pero bueno en cualquier caso hemos visto el resultado de real que se ha llevado otra kill más hay un 4-1 real 73 scripts y la verdad que se empieza a poner la cosa peligrosa la diferencia de oro se acaba de igualar en un momento llevan una gran ventaja el equipo de máximos una ventaja de 2k se ha llevado a tener y ahora está 6-9 con muy igualado ahora la partida la verdad o sea no turnes jungleando tranquilamente y en top malfight que está volando a salida de top sigue con el rojo todavía Vladimir que ya es nivel nuevo ese nivel mágico de Vladimir que le va a permitir mantenerse el niño aunque parece que malfight tiene una opinión muy contraria al respecto Briño que sigue jaraseando y ahora va a tener ese cooldown reducidísimo en la Q con lo cual va a poder mantenerse en línea muchísimo tiempo además tiene ya su extra revolver le va a aumentar también más el sustain y vemos como el real está volviendo la línea con su brillo además del bacteriófago así que parece que se va a hacer una trinidad y Barber tú tengo una curiosidad ¿qué opinas de trinidad en el real? ¿te gusta más la build con Philo o prefieres la build con Trinity? bueno yo soy partidario de que si ganas Philo infinito y que si empatas o pierdes Trinidad pero hace mucho que no juega de ella ya no me acuerdo cuidado porque Flow no se puede acordar tampoco porque le tienen un exhaust y el combo encima el exhaust que devuelve su support sobre MF Japo que sigue muy valiente sigue andando tallo con la ulti activada y parece que eso va a ser todo al menos de momento prendo en medio ahí los dos cuidados jarase ahí de Sonar y el real más allá la W la ulti y el real no se puede pillar a Japo no va a ser así Japo que estaba un poco apartado le puede haber hecho bastante pupa en el caso consiguió esquivar esa ulti y es ahora la ventaja para Sonar que además tiene el azul puede spamear hasta el vómito ahí a Japo que le tira otra vez el proc de la Q le tira una Q más se pone adelante voy a tirar basura hasta que me arte venga quien quiere más quien quiere más vamos yo le tiro a todo el mundo los tiene debajo de todo rayo dios mío quien le hago ese bufo y wow tiene mucho peligro la real sigue ganando ventaja de farmeo casi 20 creeps pronto de terminar su Trinidad como decía MF tiene todavía esas Dorans además de de la espada de pequeñita así que no sé si es que se buildea con eso malfight como vemos algunos el gol pertiene además del Cádiz en malfight para spamear esa Q en línea y a nivel que también se lo está haciendo una will algo más convencional Cidia de momento tiene su catalizador así que irá por una vara de las edades seguramente y vemos como Floy y Duarsito presionando esa línea de botón pero se lanza a Nocturne en Cidia es la ulti de zona para poder evitar ese posible tanqueo parece no va a ser suficiente va a obligar a flashear el real lo va a seguir Nocturne a flashear al Guarsito también y finalmente a flashear MF para llevarse ese kill final está viniendo Mokai también intentando lo guardar al Guarsito parece que no va a ser suficiente y Sos ya tiene que conformar con un kill que no le viene mal tampoco a MF guardando esos muertes en la línea de bot y que locura de partida va a reaccionar en todas partes si el santuantón pegamos en todo momento yo creo que que la infortuna con esa espada se va a hacer se va a hacer un farol pero vamos un farol tan tardío bueno con 4 kills lo he pensado pero quizás una como se suele hacer más pronto en este tipo de build cuidado porque en el medio se ha lanzado Mokai sobre Ralf es que está muy adelantado va a flashear no tiene huevo todavía me parece va a pesar la ultima que no va a ser suficiente la ultima nida para ralentizar y el flash me da igual tú no te vas de aquí pajarito amigo mío entrando en el top tenemos un intercambio también la piscina de Evelinho que se da un bañito ahí en la sangre la ultima el fight de nuevo obliga a flashear a Evelinho que tira la air si consigue ese kill sabe que no que tiene la cooldown ya ese cede muy reducido por parte de Vladimir se va a empezar a sustanear la vida vemos Fink se la línea de bot está subiendo Zira yo creo que tiene muchas ganas de divear vamos ahí como la ha visto venir con ese guard no parece que sí la ha visto venir con el guard se ha empezado a baquear mal fight ahí está y finalmente no va a conseguir ese kill y como decías el farol un poco tarde quizá para hacerse o crees que realmente va a coger otra cosa y que se la ha pensado dos veces o que solo tenía oro para eso y lo ha pillado de una desesperada yo creo que sí que solo tenía oro para eso el farol se va a hacer mucho a mis fortunes y en cuanto ha visto que tenía dinero ha dicho espadón directo y ya está sí, sí yo creo que también ha visto eso que tenía un poco de oro pero finalmente ha optado por hacerse el espadón vemos como acá tiene oracle y va a empezar a desguardear ya Evelinho con su orácula además de sus golpes así que una will bastante estándar también por parte de Maokai entregando el azul también a Anivia que tanto lo necesita así que va a empezar a poder spamear más y más y el real de momento que continúa farmeando en el bottom a ver el oro que tiene a 509 de momento le queda un poquito para esa trinidad y suena la verdad que la presión que aplica en la línea de bottom es increíble a pesar de tener el stun de Taring no tiene miedo en ningún momento de Duarsito adelantarse especialmente cuando ha tenido ese blue empezar a pokear hasta la muerte y la verdad que le está dando una ventaja de farmeo importante al real ya tú Barbe esta línea de bot ¿crees que ya es una ventaja realmente insalvable de farmeo o que un mal movimiento como el que está pasando ahora cuidado porque pensaba que había más acción o crees que un mal movimiento realmente puede decantar la línea para cualquier lado ahora mismo yo creo que tiene ventaja a priori zona de real sobre todo si pokean le quitan velocidad cuidado el stun sobre real parece que no no va a haber acción del todo pero un buen stun con una pequeña ayuda de jungla o un descuido de posición esa ulti de zona le puede salir muy cara acaba de fallar creo que hay algo ha tirado una ulti un poco a ciega este Duarsito y la ha fallado y le puede costar muy caro ese cooldown bastante elevado ahora a nivel la ulti de nivel 1 y puede cambiar realmente un combate va a meter el stun ahí debajo de torre un poquito adelantado el MF que va a harasear ahí ese debut del healing también y parece que están diciendo salir al dragón algunos ping como semiño está bajando también va de guardear y esto debería ser otro dragón para el equipo de Icons of Manity cuatro jugadores ahí cinco realmente porque está real también se han bajado desde el top el Muro de la Nibia Malphite que está por ahí también tiene su ultimate disponible así que como se junten mucho puede haber aquí una buena escabechina que está también viniendo todos los dos equipos vamos a tener otros cinco contra cinco están muchas ultimates de hecho todo es menos la de zona que la acaba de gastar ahí de una forma un poco un poco inservible por decir cuanto menos y la verdad que le puede pagar muy caro cuidado porque está Zira ahí zoneando también Liren que sabe que sí que no que sí que no está todo lleno de guardas de plantas de cosas de tirando cosas en el suelo ahí está un ping-pong también que se tira por ahí que quiere morir que no explota cuidado porque se va a empezar a hacer el dragón se ha pillado muy adelantado la meláfora está va a lanzar la piscina Abilinho también después de la ultima hay que pillar muchos jugadores con la ultima está su equipo muy atrás y ahora se va a lanzar el ataque el equipo de Icons of Manity se adelantó demasiado a Malphite no lo continuó su equipo y le va a costar un dragón gratis para el equipo de Icons of Manity buena ultima Malphite pero que de poco sirve si no le sigue su equipo y se adelantó demasiado le pilló Vladimir y a las esperadas a ultima que le ha regalado un dragón al equipo contrario ha estado pokeando todo el rato la cira hasta que le ha entrado y en cuanto ha entrado ulti de Vladimir y todo Fieston Fieston desde luego y la ultima al fight lástima porque ha pillado muchos jugadores pero está el equipo demasiado atrás y si la metes tú solo lástima porque puede haber un buen follow up están demasiado atrás F que todavía no ha tenido un item más es real que vuelve ahora al bot de hecho no se ha bloqueado todavía quieren tirar esa torre a ver si de 100 parece que no van a tener suficiente daño todavía Vladimir que tiene la máscara de penetración además de ese este revolver y ahora sí que está recalando flow que seguramente tenga ya casi estaba ya estaba cogiendo oro para acabar la trinidad ya está tiene ya dos mil tres de oro y ya está trinidad aquí está que rica la trinidad en el minuto y 17 bastante bastante buen tiempo vamos a ver que si lo normal es sobre minuto 20 más o menos 21 así que 17 está muy muy bien con la ventaja de forma que ha tenido y los kills ese bug le va a costar la torre ¿crees que hubiera sido quizá mejor primero intentar adelantar la línea barbe o que realmente volver a por la trinidad lo más rápido posible es la mejor decisión que han podido tomar en esa situación? bueno yo hubiera matado la oleada primero y luego me hubiera ido es lo que suele hacer todo el mundo pero también no sé igual tenían miedo porque no tenían guard y querían irse ya han preferido jugar seguro les ha costado la torre vamos a Nidia un poquito jara sobre Eusebinho que todavía tiene su oráculo y no se han conseguido no se han conseguido quitar así que va a seguir quitando visión por toda la mapa está ahí con apotas de movilidad aparte de esos golfer tiene Nidia que tiene su bala sea desterminada así como Zira también aunque la ventaja de farmeo es importante para Nidia la verdad 170 frente a los 131 de Zira solamente así que Nidia puede ser un problema ahora mismo es el top farmer de la partida con diferencia incluso superando del otro equipo Nidia que tiene ya también su su oráculo además del rojo y la ulti disponible así que pronto va a pasar algo no se de donde cuidado Malphite que viene al medio por detrás le va a flashear a Zira pero no importa le pone el muro detrás a ulti también pero si puede evitar ese kill se va a meter hasta la cocina Malphite le da igual y ahí está el pincho de los morros in the face se llevan el kill la torre eso que es flow que viene por Malphite ahora yo voy a vengar a mi amiga de las plantas y va a recoger el kill de Malphite que se adelantó demasiado viveando y bueno le da otro kill más al cargador enemigo no se si ese trail le va a acabar de salir a cuenta a pesar de que a mi amiga tiene ya un 3-2 y puede llegar a hacer muchísimo año en teamfights flow tiene su trinity como ya hemos dicho y se va a poner cada vez más y más en cabeza de esta partida como no le pongan frenos rápidamente y me llama la atención ver que se ha build ya de una brutaliza en MF Barbe como lo ves el tema bueno pretende ganar en early pero aún así no me gusta y mucho menos en este minuto soy un par de santos en el minuto 15 yo creo que no sería rentable realmente ese dinero te lo puedes gastar en otra cosa pero bueno para gustos desde luego es una build un poco fuera de lo común vamos a ver que tal le funciona porque si como dices la brutaliza sobre su ultime que íbamos a hacerlo más antes íbamos a ir a ulti para limpiar la wave para hacer bastante daño también japo que se va a tirar la ulti para intimidar flow que está recibiendo bastante daño ahora por parte de Miss Fortune y le va a obligar a baquear así que bueno han salvado la torre a cambio de esas ultime que tampoco es que tengan un cooldown demasiado elevado show que tiene todavía su ultimate con nocturna así que tienen que ir con cuidadito porque pueden piquear ahí a alguien fuera de posición muy fácilmente aunque ahora están bajo torre están a priori están a salvo no debería haber ahí la ulti es real ahora yo también tengo ultis para defenderse a llevar una cantidad jugosa de oro pero no van a poder defender incluso así la torre así que buen counterpush ahí por parte del equipo de Maximus que se llevó se llevó esa torre y ahora la diferencia de oro es mínima la verdad están muy igualados ambos equipos aunque es real tiene ventaja sobre MF y no sé como ves ahí a Nibia con ese farmeo crees que puede realmente decantar la partida barbe o que bueno un Etreal farmeado con un 5-2 y Trinidad pronto va a destrozar esta partida si no se le paga tiempo si hacen bien si hacen bien las ultis Etreal puede destrozar la partida ahora mismo perfectamente porque se lo está pensando si no si se van a meterle da igual a torres una torre eso que es da igual eduarsito finalmente van a que se van a pensar de veces y cuidado porque está viniendo nocturne y al que pillen se va a lanzar con la última parece que sí que no nocturne que está ahora se va a mostrar finalmente que está tiene su oráculo un poco que me interesa perder el oráculo de manera de manera estúpida es un item que le interesa conservar parece que se va a empezar a recorlar van a vender la torre de botón así que en principio debería de poderla tirar el combo de Real y Sonia y Zira que están ahora en bot aunque aquí también está bajando así que si van a finalmente a dejar esa torre de bot la van a tirar y parece que van a continuar pushando el equipo de Consor of Vanity aunque tienen ahí a Cerquita de Anilla que está bajando también y finalmente van a empezar a vacar después de limpiar esa última Creepwave ahí los pins cuidado porque está muy cerca Zona cuidadito que un poco más si le hubiera cortado ese recado le hubiera muerto sin duda se la ha jugado bastante tanto Flow haciendo sus cositas en el medio ahí tirando a la torre que finalmente vino a defender a Anivia y cuidado porque Malphite estaba bajando también Brinio por su cuenta 153 Creep tiene su Wota ya terminado así que en cualquier caso pueden stackear ambos Wotas y no sé está Wilder y mira hace tiempo que no la vemos ya el Wota tan pronto Barbet ¿tú crees que puede ir bien un Wota con Fyla o que debería haber cogido quizá otra otra Wild diferente? pues no lo sé la verdad no me parece una Wild bastante extraña en un Vladimir no salen a acabarse el Wota tan rápidamente se nace otros objetos y la Máscara tampoco se hacen hacer bueno todos vemos el Jax de Miriño así que supongo que era de sus propias Wilds sí, sí, sí inventadas lo que me llama la atención es la Wild de la Miss Fortune se ha hecho Brutalizer y luego Black Kriber que es una Wild muy, muy de early aunque tampoco tienen mucha armadura los del equipo contrario entonces parece que tienen intención de acabar la partida la partida pronto pero tampoco está en una posición dominante realmente como para para poder para poder wildearse de early además parece que hay otra pelea más por el dragón cuidado porque está el Sevigno en cabeza está lanzando directamente sobre MF la última real que pide a todo el mundo ahí también la la de Vladimir la última en el turno un poco tarde no sé si se lanza sobre la viene el Sevigno haciendo muchísimo daño MF haciendo un destrozo junto con Anidia Flow que está escapando ahora persiguiendo todavía Anidia que tiene Uva aún Marto está pidiendo muchísima vida se va a tirar finalmente ese clinch para poder escapar cuidado porque Zila puede hacer todavía Pupa pero finalmente va a pasar la escoba tirándose ese último killer real que todavía no tiene suficiente veremos a ver si puede escapar Flow sigue a la Radius persiguiendo con Anidia el pinchito y el ace finalmente para el equipo de de Maximus que a pesar de ser iniciado acaba de triunfar como la Coca-Cola en esa teamfight perdiendo solo un jugador y haciéndose un ace completo si se ha tirado un Sevigno solo han utilizado todo el daño en los tanques en Nocturna y en Malfite y en Anidia y vamos mis fortune y eso que mis fortune ha ido a tirar ulti y se lo ha cortado el Maokai se lo ha cortado instantáneo ni siquiera ha salido una sola 11 pero aún así el daño mi fortune ha pegado todo lo que ha querido y más esa teamfight y han aguantado demasiado el daño para poder ganarla el equipo de el equipo de el equipo de niño ¿crees que en esa teamfight si Malfite hubiera tenido otra build hubiese sido tan bien? ¿que se hubiese tenido una build más estándar? ¿o que realmente le está triunfando la build de early que se está haciendo? bueno realmente es una build que prácticamente ahora mismo es una armadura como tienen los personajes del equipo de la derecha del equipo morado pero básicamente yo creo que sería mejor hacer un build infinito y pegar críticos bueno ahora sí la build funciona tienes ataque speed tienes daño la ult es daño también aunque no hayas dado ningún bounce porque te han cortado la build funciona está claro pero a late game no funcionaría lo más le vale bueno juegan entre comillas a contrarreloj el equipo de Maximus ahora porque si MF ya es outscaleada en late game por el real y encima se hace una build de early y como lleguen a late teniendo otro equipo un Vladimir también la verdad que bueno Zyra no sé cómo escalará en late game no sé si tu barbe la ves un champion potente en late pues como el personaje en late el maokai es bueno en late Vladimir es bueno en late Zona la ult es bueno en late y Ezreal es semi bueno en late no es el mejor pero está muy bien algunos picks en el varón también no sé tiene intención de hacerse el equipo de Happo pero parece que que se van a vaquear no quieren tampoco jugarse la demasiado ambos junglas con el oráculo quitando guardas por todo el mapa y vamos ahora como por cerca del varón va a pasar algo aquí yo creo aquí va va a pasar algo no sé no sé cuándo ni por qué pero seguro aquí va a ver la acción porque tiene que estar muy adelantado y quedó Happo que ahora le van a pillar fuera de posición a ver si le son capaces de perseguirle buen eslobo ahí por parte de MF cogiendo a cuatro jugadores de Icons of Vanity que va a decir que ya es hora de echarse hacia atrás el stun ahora que va a pillar la fiel cuidado porque lista ahí hola dios ahí está se va a lanzar no turno en la oscuridad ahí va a obligar a pulear a Vladimir la ulti la ulti la ulti se va a pillar solo un jugador y Marto que se lleva otro kill más el stun de Nevo vuelve a Vladimir ahí a tirar la ulti ahora sí se va a meter el 2 no le da miedo a nada a Bilinho pero sí la muerte acaba de morir la ulti que aún no se había gastado y Eusebinho acaba de morir con ese último trick de la ulti MF solo queda ahí o flow Happo que se tiene que va a quedar y un free Nashor ahora para el equipo de Maximus que debería pues hacer sin demasiados problemas y la teamfight Zira que se adelantó y les costó completamente la teamfight un stun de Taric y vamos defienden a cero en un momento y luego ya ha sido todo el cuesta abajo el stun de Anivia después el stun de Taric se mueve y ha fallado prácticamente y ya el resto todo dado debería ser un varón bastante fácil ahora a pesar que haga un epic steel flow que parece que lo único que va a hacer va a ser una muerte bastante épica se van a terminar de hacer el varón no ha podido evitarlo el equipo de Icon se ha más le ha dado otro kill más a Miss Fortune que lleva un 9 a 2 ya 200 creeps de farmeo y lo que parecía como un early game que empezaba más o menos si ven luego un poco de ventaja un arriba abajo ahí en el nivel de bot y ahora a MF se le ha ido completamente de las manos bueno a mi foge Miss Fortune es la fiesta ¿no? al modo de que le pegue está igual quien sea va a estallar directamente se va a convertir en chocapi ¡BOOM! pues si tiene su fil infinito ahora así que va a ser va a ser una risa esto Anivia bueno tampoco va mal tampoco va mal con su 8-2 suba las edades y ahora el rabadón así que va a repartir más que Jesucristo montado en un tanque con ese 400 de AP que tiene ya en el minuto 27 de partida puede hacer muchísimo daño en las teamfights y la dejan suelta así que vamos a ver porque lo tiene muy complicado ahora mismo el equipo de Icons ¿cómo planteas una teamfight ahora si fueras Icons? ¿o no la planteas? la única forma es cogerlos separados y hacer un buen engage con Maokai o Sona esto como se dice ya es una partida más que tiene que perder que tiene que perder el maximum ¿no? cometer algún error pero es complicado perder una partida cuando llevas la iniciativa y tienes un malfite es muy muy complicado porque eliges tú cuando peleas prácticamente sobre todo contra ese equipo que no tiene muchas formas de hacer engage pero la verdad es que sí que lo tienen realmente difícil tenemos a malfite ahora que sí en topa y pasándose Maokai ahora este momento sería un buen momento ahora están bastante separados no saben no sé si saben que está que está malfite tan lejos de Usoviño que lo han pillado separado de su equipo como el entry de Stun de Hapo se va a reír la última no turno ven para acá dámelo ya ahí está Usoviño que lo van a pillar han dejado el resto de su equipo puede ser el final de la partida se acaba cayendo parece que sí que va a ser un kill fácil sigue pegando Usoviño que aguanta muchísimo en tanto el resto del equipo va a caer Usoviño finalmente se encuentra con lo que quedaba Hapo que va a pillar la ulti y ahí se va a meltear la ulti real también último tick de Ignal la ulti de David buen muro de la vida separando pero se va también a malfite que se tira encima del resto de su equipo el 3 a menos de media vida y la ventaja la de kills evidentemente para el equipo de Maximus Hapo que es el único que acaba de morir Raphis que se va a tirar ahí en medio tiene huevo le da lo mismo a ver si puede caer con ese huevo la ulti igual también con Sona y el último tick de la torre sí finalmente va a morir a Nibia y un doble kill para el real cuidadito con el throw que aún no está todo decidido es ahora Martukin tiene que escapar es real que va a elegir dejar de chasear no turno que por el contrario quiere más fiesta todavía vamos a ver si puede pillar a Miss Fortune vamos a ver algunos picks Miss Fortune que se va a correr venía a recuperar algo de vida con ese life style y yo no sé si a nocturno le interesa pelear contra el MF que se cura la vida a una velocidad de espanto y uy madre mía estoy diciendo gilipolleces estoy suena ruego ruego me disculpen no sé por qué me he pensado que era de otro equipo porque la he visto yendo ahí con mucha ansia pero bueno tenías ganas de pelea ¿eh? tenías ganas de pelea sí, sí tenía muchas ganas de fiesta tío no sé por qué me he pensado que era de otro equipo ay estas horas son muy malas bueno en cualquier caso Barber hemos visto que han cogido una han cogido una pues una tifa de separados como has dicho y bueno más o menos han tenido éxito pero es que la ventaja sigue siendo tan grande que tendría que repetirse esto de ver que un par de veces más ¿no? para que pudieran hacer algo sí, un par de veces más y en otras posiciones más aventajadas para el equipo del niño pero igualmente si además tienen un nocturne que encima va contra ellos ahora o sea Liden que quiere matar a MF como les decía así que son 4 contra 6 contra 4 no lo tiene más complicado lo tiene más difícil bueno en cualquier caso muy complicada ¿no? ha sido circunstancial porque básicamente ha intentado matar al Mokai ha aguantado muchísimo aguantado más lo que se esperaban y mientras se hacían engage al resto a Vladimir y a Zona y a Zona y a Zira estaban 4 contra 3 y ya no sabía aprovecharlo y luego con el dive ya y el ulti de Zona ha sido todavía más fácil el teamfight pero luego ya veremos que ocurre cuando hay una torre no como ya digo va muy sobrado ahora mismo el equipo el equipo de Japón y que se puede permitir incluso ese dive y bueno yo creo que ya han aprendido que tampoco hay que que tirarse debajo de torre pero aún así la ventaja es abismal sigue siendo muchísima diferencia de oro todavía 7k tiene mucha ventaja de objetos también como Anivia se ha terminado ya el Kali Dazin Marfite con su Avisal el Randuin de todo vamos un F que que bueno tiene un poquito de daño también con ese 9-2 además de los objetos que tiene ha cogido ahora un poquito de defensa también y Nocturne que idea estar haciéndose un Randuin también a ver si lo termina en cambio en este equipo en real no va mal en itens tampoco pero vamos a ver si puede hacer el mismo daño que el equipo porque está viendo bastante vida de verdad que tiene su Last Whisper además de esa sanguina en la Trinidad pero no está no está a nivel de daño todavía en MF bajando la armadura y con el Trinidad y todo no sé como ves los ADS ahora mismo yo creo que MF va a hacer bastante más daño si además va a ir ahora por el Guardian Angel de hecho está yendo ya por el Guardian Angel y a le quedan bastante para el Guardian Angel así que me queda todo así que le quedan todo ahí está SG ahora en MF así que ahora bueno pues como no ya están demandando una vez van a tener que matar la 2 lo cual lo cual es improbable por cuanto menos vamos a decir vamos a dejarlo improbable y menos con la iniciación que tienen está complicado mínimamente sí complicadillo pero bueno lo volvemos a recoleando y van a tienen están quedando en el varón ahí último golpe ahí está mío mío ahí está su 25 de oro esa gran inversión del oráculo de show y vamos a ver el equipo de Econ se va a ir rondando por la zona saben que están por ahí pero exactamente dónde que está bastante dejada el resto ahora haciéndose el azul tiene que ir corriendo cuanto pueda con su equipo zona no 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 el morro no ahí está la va a destrozar aquí hay alguien chicos no y se encuentra en un arbusto con unos cuantos señores que le han hecho cosas muy muy malas y se han llevado ese kill regalado de zona que fue ahí a poner un guard la pobre mujer y se ha llevado una sorpresita ahora un 4 contra 5 lo que les faltaba y como inician ahora van a tener toda la ventaja más ventaja todavía del equipo de de máximos así que mucho cuidado tienen que jugar muy defensivo ahora ahí con su panidi le va a costar como mínimo un par de torres su sebiño que se va a lanzar ahí quiere salvar la torre de como sea viene dejado por detrás la estuña también tranquilándose la torre de MF no le interesa meterse en ese intercambio pero no saber si su sebiño puede defender esa torre de arriba van a meterle un dive ahí viene esquivado ese stun de Anivia viene también a defender Flow y Vladimir no se puede aguantar esa torre a pesar de 4 contra 5 son hasta a punto de respawnear también y van a dirigirse al balón que acaba de salir si no si no están ahí baiteando en el arbusto y madre mía al que pase el gumban que le va a caer ay 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 cuidado porque mira ahí están rondando cira que pone un cuadro ahí a través del muro no sabe que ahí había ahí ahí pasaba algo y no va a funcionar el truco de la trampa y luego es el Pikmin que ha tirado Maokai que va a morir rápidamente parece que no que se va a quedar ahí guardando un rato aprovechando y disfrutando de esos 40 segundos de vida que va a tener cuidado porque otro pinpoyuta y no por favor pum explota contra contra nocturne el resto del equipo que está por la zona del varón y aquí puede ser la última teamfight del enfrentamiento el muro de la nida que vamos a ir separando al equipo de Icons que acaba de recalear MF a buscar algún premio más quizá que le ha quitado un buen tranchón de vida a todo el equipo y la verdad que la pelea por el varón es inminente yo creo que esto el que gana aquí no sé si ahora gana una teamfight del equipo de Icons yo le puedo dar la vuelta a la partida incluso a ser GG pero lo veo un poco complicado si con una buena teamfight pueden ganar pero de hecho dolería muchísimo una buena teamfight el equipo de Icons pero pero está muy complicado con una mis fortuna que va a estar detrás de todos los que se echan delante que es Anivia Tariq el turno y Malfite le estará pegando detrás libremente hará daño a quien quiera encima si va a matar la revivirá si tiene alguna que otra ventaja el equipo de Icons no lo vamos a negar no si alguna es poco visita es difícil de ver pero si yo no sé estoy a la dudoso a diferencia de oro no es tan grande como pueda parecer no solo 55 cash A48 vamos a ver la plantita que se deprime y muere en el medio Flow ahí en modo super saiyan volando un poquito y están ahí esperando algo esperando no saben bien no pueden tener iniciativa tampoco porque saben la pedazo de iniciación que tiene el equipo de Maximus y que han visto la Malfite en todo vamos a ver los Pings ahora vamos a ver si lo pueden fiar fuera de posición Flow que va volando literalmente Buzz Lightyear al rescate pero me parece que no va a ser así se va a empezar a vaquear Malfite finalmente y siguen presionando a la línea de medio tienen mucho miedo a la hora de iniciar y yo creo que si se tira Nocturne y Malfite a la vez va a ser el jeje de la partida vamos a ver un semiño que sí que no que sí Malfite se está acercando por el lateral vamos a ver ya Flow que se va a tirar de nuevo hacia atrás y la verdad que en momentos de tensión ahora porque el que inicie el que inicie creo que va a triunfar y ninguno de los equipos se la quiere jugar Maximo sabe que a pesar de la gran ventaja que tiene tampoco puede iniciar de mal porque bueno está la última de la de mí efectivamente finalmente llega la última de Cira también se han pillado bastante bien es la hora de la última Nocturne que se va a lanzar directamente sobre Cira está muy tocado a Malfite también un semiño que está poniendo bastante vida ahora va a tratar de resucitar a la MF que murió en un momento pero tira la última ahí a ver el plan que puede hacer Flow pegando el abuelo de Anivia van cayendo van cayendo uno tras otro no ha caído todavía nadie por parte del equipo de Maximo su semiño que va a morir finalmente está a punto de terminar el ace quedando el jugador en vivo solo Cira y Zona le pudieron quitar ese warden Angel a MF y parece que van a hacerse el varón no van a continuar apretando Free va a dar una hora para el equipo de Maximo y la teamfight que no ha ido del todo mal al equipo de Icons pero no es suficiente ha habido fallos muy grandes el Vladimir ha entrado nada más con Charco con lo cual nada más se tiene sonjas fallas bueno la MF ha muerto y el EZ le ha tirado la ulti un poco más tarde lo que quería tirar bueno si le hubiera hecho mejor el Vladimir hubiera hecho mucho más daño hubiera aportado más y yo creo que la teamfight la pueden haber llegado hasta ganar esas pequeñas esas pequeñas cosas que cuestan cuestan partidas los nervios un Charco como me toca un Charquecito a la de Bilinho entrando con el Charco se la juego bastante a pesar de tener ese Rely yo creo que necesita 4 o 5 para aguantar el daño que le puede llegar a hacer ahora el equipo de Maximus además ahora con el Varón vamos yo creo que en la siguiente teamfight a ver Miss Fortune no sé si no tiene Guardian Angel algo de esperanza sí algo siempre queda algo no sé qué darías tú ahora con MF bueno me limpiar el mapa con una oracle intentar entrarle por el Trashy y borrar a la primera no es la única opción que tiene matar a la primera y que se siga desarrollando la teamfight y se maten y rompan el Nexo si yo en mi opinión Varun no es estar de acuerdo yo creo que que Icons ahora si rompe el Nexo puede ganar la partida puede ganar puede ganar si llega si llega a romper el Nexo en el caso todavía queda bastante bastante partida ahí están arrastrándolo bastante el equipo de Icons la verdad para la diferencia de oro que hay están aguantando muy bien pero ahora con Varón va a tener muy difícil MF que tiene a ver el oro que tiene MF guardado bueno 2700 aún tiene una Doran ahí de recuerdo me la llevé de la línea al principio me acuerdo cuando era jovencita y tiene todavía esa Doran del principio de la partida Flow que todavía no ha conseguido ningún ítem así grande tampoco un poquito de trabajo por delante para poder plantar cara en daño el Frozen Heart en Maokai para reducir un poquito el DPS también de MF pero bueno si tampoco es más ahí la trampa barata que están montando ahí pero tienen un War no tienen ahora Oracle así que les están viendo perfectamente han perdido ese Oracle en la anterior teamfight y me está en la canalla no han cogido ninguno más teniendo en cuenta la gran ventaja de lo que tienen ahora como están intentando defender esa torre de bot veamos a ver si se puede quedar un poco atrás veamos a ver a Hapo que está un poco adelantado y vamos a lanzar Malfayor se ha pillado a todos eso se puede doler mucho la última de Nocturne también han ido todo en medio de MF se adelantó un poco en este año se ha tirado ese vino solo encima estando todo el DPS que quiere sigue la teamfight también es Urelia y ahora sí que es bastante buba pero cuidado porque están muy tocados ahora los jugadores excepto MF que tiene toda la vida han perdido muchísima se está girando a Nibia también Flow que sigue persiguiendo aún y cuidado porque solo ha muerto Maokai están con poquísimas vidas de estos jugadores de Maximus cuidado porque puede ser ahí el combo pero no va a ser así se dan la vuelta finalmente se confiaron y si no llegan a tener el buff o el varón me pregunto cómo hubiera sido esta teamfight porque realmente no han hecho nada mal el equipo de Icons pero lo tenían si lo tenían y ha sido una ventaja no ha dejado llegando y eso que la teamfight ha desarrollado un poco extraña ha sido un poco extraña todo y la última zona ha sido demasiado temprana creo porque no le ha dado a mis fortunas pero nada sí había sido una mala teamfight una lástima han quedado todos ahí muy tocados yo creo que Chase y Arles ha sobrado bastante estaba clarísimo que la Nibia cuando tuviera la bola le iba a tirar y si llegaba alguien estaba muerto y había batido ahí ya pero no hay que arriesgar para ganar si 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 no estar creyendo mucha malicia pero bueno ahora el MDF va a salir ahora con una sanguinaria a la base mira que corazóncito suelta de amor que contenta que va con su sanguinaria desde luego al que pilla ahora no lo va a hacer le va a hacerle todo menos gracia el nocturno que también tiene el Randwin también además del de el de Marfite con su capa solar el Abyssal y el Randwin además tienen dos Abyssal también acaba llamando la atención que no se han puesto de acuerdo simplemente para MDF críticos de mil mete Miss 14 a los creeps en otro en otro tema ¿no? críticos de mil sí lo estaba viendo y estaba diciendo bueno hago pegar quita quita un poco la verdad va a ser quizá un poco complicado han matado también algún que otro creep ella y Anivia han matado algún que otro creep no les ha ido no les ha ido mal la cosa el niño ahora que todavía tiene tiene poquitos items un 3 a 6 ahí la gente que se acaba atrás es Shureya pero le ralentiza rápidamente MF y se tira su propio Shureya de equipo de Maximus para salir corriendo ahí están apretando el equipo de Aikons la verdad están yendo muy a la ofensiva ya les da igual ya saben que van muy por debajo y que tienen que arreglar para ganar como dices tú Barbe ahí están pasándose por la zona el dragón el dragón también tiene un poquito a por ese jarme del botón le da mucho error sin comprarse nada ¿no? sí con los mismos objetos bastante rato la verdad bueno tiene ese champés ahora 1.600 de oro para supongo que el siguiente sea el Guardian Angel así que a ver cuando lo tenga porque MF ya cuánto cuánto cooldown le queda el Guardian ya lo tiene pues esto va a ser una fiesta sí ahora viene ahora viene ahora sí que va a haber una fiesta en la siguiente teamfight MF a ver si no cometeríamos errores de la anterior vez de morir pero vamos es que aunque muera si es que Anivia Anivia también nos olvidamos pero va feliz el pajarico está motivado está con un 13-4 ahí bastante daño el pinpollo ahí que se suicida cometiendo su su función ahí sus 3 segundos de vida que ha gozado hasta llegar al suelo vemos ahí el muro de Anivia cuidado porque el stun deja paso de la Aimir puede ser la iniciación va a venir zona con la ulti se va a pilar al jugador la ulti de la Aimir también la de MF vamos a ver que puede hacer Anivia que está dando bastante pupa cuidado porque está vendiendo muchísima vida el equipo de Máximus un semiño que fue en cabeza no le va a dar el stunna Anivia flow pegándose todavía con Malfite y se va a lanzar nocturne medio de todo el mundo con la ulti MF que vuelve al combate ahora pegando un poquito con esos críticos hola que tal soy corosal se mete medio con el flash se tira para atrás salta el guarden angel de real perdón y se muere todo el mundo ahí en un momento cuidado porque ref se adelantó un poco después ha ido claro y de hecho va a morir se va a llevar el kill finalmente flow y cuidado porque ahora se acaba de llevar esta teamfight a Iconsov vanity la verdad cosa que no nos esperamos igual en angel de real que justo acaba de pillar le acaba de salvar la vida y no se como ha visto aquí que ha pasado ha habido ha habido un engage de Maximus contra Icons de 4 contra 5 y eso que los días de zona solo ha dado a 2 llegada a la arma si si pero uff ha ido muchísimo daño ahí y bueno ha caído quien tenía que caer y cuando llegaba el marcete ya era tarde y se han dado la vuelta otra vez el equipo de Iconsov y bueno muy buena teamfight si al menos no es que es que lo tienen muy difícil para que se ha determinado teamfight si te fijas todo estando mis fortune por ahí con guardián que da un miedo si me dice además que no ha perdido ni daño de guardian así que y el real si así que ahora va a ser difícil porque les ha salvado bastante el guardián y el de real y quedan 4 contra 5 así que muy muy complicado ahora sabrán lo que ha pasado en equipos más que no estaban los 5 juntos yo creo que ahora van a ir en modo de piña que va a ser mucho más complicado ganar no se la van a jugar para un posible throw aunque la verdad que si throwweean esto sería uno de los throws más épicos que he visto en mi vida bueno ya se vio en otro torneo un peli más grande de CLG contra M5 se vio un throw más que un throw de 20k se me ha remontado de 20k si si lo has visto tu de ese vídeo si si lo he visto yo me veo yo me veo yo me veo todo yo no paro de ver jugando malísimo pero viendo se me da porque están ahí en el bush buscando la flauta a ver si suena metidos todos a ver si alguien se farmea a estos señoritos de aquí de color morado le saltamos y triunfamos algunos pinks ahí saben que que maokai está si no si no va a tirar un pink pollito por ahí tiene toda la zona llena de sus propios minions todo el equipo de Icons ahora metido ahí saben que la única oportunidad que tienen es realmente coger a alguien de sorpresa y meter ese tipo de emboscada porque en un 5 contra 5 cara a cara igualado lo tienen muy muy difícil pues ahí como está también muy cerca el equipo de Maximus ahora los pink pollos que no paran de sacrificarse for the greater good ahí cuidado porque Flow se va a lanzar en medio de todo el mundo la última Malphine también de nuevo va a seguirlo con la última en el turno como siempre me fue detrás mediendo bastante caña porque ha perdido muchísima vida el niño que está en medio espalmeando la era tirada a la piscina finalmente Flow que se tira hacia atrás sigue haciendo muchísimo DPS que está muy tocado también Malphine que tocó a tres jugadores bien situados Stun y MF ahora sí que está haciendo el trabajo que le tocaba va a continuar el buen muro de Aníbal Stun no le llega así madre mía se ha melteado completamente y a ulti decida que se mueva nocturne con la pasiva y ahora creo que después de este varón ya la diferencia de lo va a ser el de basado grande incluso podrían acabar la partida parece que van a jugarlo seguro uff como se alarga la partida pues sí la verdad que madre mía la diferencia de oro tienen 20 segundos para pusear podrían ir por el medio todos tranquilamente quieren gozarlo si los están gozando la verdad quieren gozarlo la ventaja es una prega porque las teamfights por parte de Icon se la están haciendo bien pero es que es una ventaja tan grande que no se puede hacer nada si no tienen que sacar una estampita a los 5 a la vez en la teamfight y ponerse a rezar porque está muy muy complicada ahora mismo y la diferencia de oro casi de 20.000 el esfuerzo es loable la verdad por intentar remontar pero difícil yo creo que se queda corto la palabra bueno el espíritu americano nunca hay que romperse sí 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 a ver a ver a ver a ver que se pilla ahora si es que bueno se petará elixides quizá o venderías las botas si darías algo bueno yo creo que elixides y oracle y todo vas a la tienda y ponmelo todo por favor hola todo querría todo pues sí de momento es real que como vemos tiene su ángel guardián que no sé si lo tiene ya disponible o máximo yo lo creo que vendría y me haría una phantom dancer y dejaría las botas ahí o mucho una mercurio pero tampoco tienen nada así para reducir realmente en el caso yo creo que están a un push más siempre decimos que es la última pero siempre hay siempre yo que la está aguantando bien el equipo de Icons que no 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 le da la gana de rendirse esto yo lo juego y lo gano vamos como está mandado lita sea 12-7 real a pesar de que no es para nada el farmeo que necesita Vladimir 3-7 se ha hecho una unge guardiana además ahora Vladimir no sé si está de acuerdo con esta build lo crees que necesita más daño todavía yo creo que va a hacer poco daño con esa build y además no tiene son ya no me gusta a mí personalmente no me gusta si es la verdad que la AP tiene Vladimir 226 de la AP en el minuto 50 de la partida no va a hacer no va a hacer demasiado en las teamfights de daño aunque puede hacer ahí un poco de muro y tal no va a aportar lo suficiente creo yo bueno aportará el debuff de la ultimate pero poco más realmente porque bueno no es la ventaja de Vladimir aunque te quedes un poco atrás siempre tienes ese debuff de ultimate pero Zyra tampoco es que vaya no va mal pero tampoco vaya petadísima como el otro equipo 570 AP no es nada menospreciable Anivia tiene 810 R si Anivia si te toca yo creo que no te ríes ahora mismo la verdad que es un poco complicado ojo la cámara que se me va pero si Anivia con esa AP la torre de top que finalmente va a caer va a continuar puseando las ultimas la verdad que están siendo muy buenas la está viendo muy bien Lafu está pillando casi siempre a 3-4 jugadores aunque no está siempre en la posición adecuada cuidado porque Anivia está ahí están pokeándose ambos equipos a través del muro les da igual todo están muy juntitos los tres todos ahí muy juntos y están deseando los dos equipos están deseando saltar a ver cuidado porque están viendo bastante vida con el pokeo el equipo de Havos está viendo la fina con el pokeo Vladimir que está un poquito adelantado cuidado ese muro de Anivia tirando la piscina Vladimir mal físico está deseando también no quieren pelear bajo torre tampoco no se quieren flipar y acabar con un dive que acabe con un ace y van a continuar defendiendo el equipo de Icons y Máximo se va a retirar ahora mismo si hubiera tenido Guardian Angel en cuanto se hubiera acabado el charco se hubiera tirado el mal físico seguro si verdad yo lo he amortizado el objeto si si ya ha salido se le da cuenta ya la verdad porque yo incluso le he visto con muchas ganas de tirarse incluso con el Guardian Angel si si se le veía probablemente él ha pensado en tirarse y por ahí ha dicho no 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 como si estuvieras como si estuvieras escuchando su Skype ¿no? si algo así si si en cualquier caso no se tiene mucho miedo ahora de aquí necesito mucho más a millar de lo que queres si si vuelve hoy no 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 que nos matan que nos matan eso 15-2 MF hasta arriba aunque a pesar del ventaja que tiene tiene bastante miedo el cuidado porque van a pillar a Sevinho y a Flow separados del resto del muro de Anivia quitándole pues un poquito de vida media barra y cuidado porque se van a dar la huelda está muy valiente el Twister la avanza ahí se va a tirar la ulti de Nocturne también pero da igual si finalmente es seguido no sé si si Flow puede pasar la escoba solo forzando el huevo la ulti de zona quedado ahí a esos dos jugadores Nocturne y Anivia que está en el stun todavía no se puede escapar MF metiendo bastante presión desde atrás que va a encontrar con Bilinho en uno contra uno Bilinho que va a escapar y forzando ese Guardian Angel va a revivir finalmente MF ya se lo habían quitado así que MF va a acabar de morir ya se va a ir forzado de Bilinho Guardian Angel por todos lados muere Zira ahora sí y murió murió MF cuando se quedó sin Guardian Angel en cualquier caso el Zona estaba en peligro Malphite que sigue todavía también junto con Taric Flow que no ayuda a Zona sabe que no puede matar a Malphite el Warfield guiando ese último hill no por favor no lo abandonéis no 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 por favor ayúdame y muere finalmente ahí a manos del golem de de lafu así que se va a quedar defendiendo solamente Flow junto a Bilinho y no me di cuenta cuando he perdido el Warfield Angel MF cuidado porque Flow va a ser lidiado vilmente por Liden y Capo en la piscina de Vladimir ahí no sé si puede librarse Flow de esta muerte parece que no y no solo es asesinar que Bilinho le va a acompañar al infierno 20 para acá ahí está se va a llevar ese kill también un doble kill para Nocturne y veremos a ver si pueden terminar la partida o tienen que vaquear quedan 5 segundos todavía para para Mankai que no sé si será capaz de detenerle y bueno la teamfight como dices tú son buenas team aparte de Icons pero es que la ventaja es demasiado grande simplemente sí ha sido ha sido de nuevo 4 contra 5 o 3 contra 5 y mis fortuna han muerto prácticamente instant contra contra la Zira y contra Vladimir y luego cuando ha revivido ha sido cuando Vladimir la ha ido buscar y la ha matado que por cierto la mis fortuna con 300 de vida ha aguantado como 4 segundos pegándole y y nada cuando ha llegado el Mankmite ha dicho no toca pasar la escoba he empezado a pasar la escoba y os la llamo a todos si no desde luego me pregunto si la ventaja de verlo no fuera de de tanto yo creo que Icons hubiera podido remontar esta partida pero es que no 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 lo veo yo no veo esta diferencia demasiado grande aunque es demasiado situacional es decir por mucho que en una teamfight no van a poder pushear siempre van a estar atrás y tienes que esperar a que reviva el inhibidor cuando reviva el inhibidor que no se hayan hecho Nashor y que tú puedas luchar en Nashor para que no se lo hagan y en vez de tu hacerte Nashor tienes que una vez has ganado la teamfight en vez de hacerte Nashor tienes que ir a pushear y que esté en una buena situación para poder pushear y ahora mismo eso vamos demasiadas circunstancias si si vamos es más probable que que no se que se caigan los 5 y que puedan buscar tranquilamente es más probable eso si tiene muy complicado vamos a ver como se están tirando al Nashor les da igual todo ya tienen que apetar un poco bueno están jugando bastante seguro ahora quitando los guards con el oracuro también teniendo los pinpollitos de maokai y bueno lo habla la intención de Icoso Manity como digo de no rendirse nunca pero 20k la diferencia de oro no es un poco de pavo es diferente yendo como a SMF que como tú dices ha vendido a la clip y se ha hecho una Phantom Dancer cuidado el stun de Anivia porque el que dé va a ser instagiveado como tiene un Zonya también ahora Anivia así que esos focus le van a dar un poco igual además de tener huevo a tener Zonya y a ver lo que dura el varón pim pim pam porque está yendo ahí el equipo enemigo ahí a buscarles el muro de Anivia para separarles el stun de Anivia que me llegó a alcanzar el niño que se pone delante de todo el mundo no tiene miedo de nada cuidado porque van a meter la ulti y le van a stunar finalmente la ulti real también que se mete en medio de todo el mundo pero solo para acabar muriendo la ulti y decir a que no hay que dar a todos los tardes posibles estar en el jardín de nocturne también flow queda terminar muriendo ahí está doble kill para MF puede ser el final de la partida persiguiendo ahí está el triple kill y ahora sí el GG para el equipo de Maximus que se va a llevar este enfrentamiento contra el equipo de Icons of Manity que aguantó muchísimo pero no pudo ser al final 55 minutos de partida 25 casi aproximadamente diferencia de oro y ahí está el surrender de gran partida y bueno Barber que se alargó pero al final no pudo ser si lo ha intentado yo tenía esperanzas pero yo no quería decirlo pero yo pensaba que iba a ganar Icons también bueno pues tras esto vamos a pasar a una entrevista con los equipos muchas gracias y vamos a ello bueno pues tras el partido estamos aquí con los capitanes de ambos equipos como siempre Biliño bienvenido una vez más que tal y Japo ya un clásico también en la división de honor Japo bienvenido una vez más gracias bueno Japo lo primero bueno habéis cambiado de equipo ahora sois Maximus que nos tienes que decir de nuevo equipo de nuevo club y tal Maximus hostia pues se te mandan Maximus bueno Maximum Maximum perdón he fichado yo a 4 para jugar la MVP es que nada porque el anterior equipo por dejar más que nada no querían jugar ni nada y a ver si podemos hacer un MVP bueno habéis empezado bastante bien este primer partido Biliño vosotros que como que ha pasado porque habéis empezado mal luego habéis empezado a remontar pero ya la diferencia de oro se os ha ido de las manos que crees que ha fallado en esta partida que crees que la iniciación que tenían o que pasó nos hemos dado cuenta tarde de lo que teníamos que hacer nos pillaron un par de veces en la jungla hicimos un par de focus que no teníamos que ver y cuando nos dimos cuenta de lo que teníamos que hacer ya iba muy hinchado también hemos visto la week que se hizo Vladimir que al final de partida te has hecho un Guardian Angel bastante rápido a pesar de tener muy poco daño ¿cuál ha sido el razonamiento? ¿has visto que te hacían focus muy vasto y has preferido aguantar un poco más o como has visto ahí? sí, básicamente era para aguantar para quedar un poco vivo el que tenía la majera flow había que aguantar cubriendo a flow Jappo vosotros habéis bueno muy bien habéis sido muy bien especialmente MF que se ha hecho una build un poco extraña al principio estamos ahí un poco confusos la build de Erly pero la verdad que la ha ido muy muy bien habéis triunfado muchísimo en las primeras teamfights también Anivia que se ha puesto muy muy fuerte y no sé cómo os habéis visto porque luego habéis empezado hay un momento que habéis empezado a perder teamfights ¿había un momento que habéis dicho ojo que lo perdemos o estáis confiados? no, no ojo que lo perdemos porque el flow se estaba hinchando muchísimo y y Zyra también porque es que está OP o sea o sea o sea o sea duras declaraciones de Jappo crees que Zyra está OP ¿no? está rotísima Jappo rotísima fallos fallos típicos de de teamfights o sea de de teamplay porque en la primera partida que jugamos juntos igual que ellos nosotros nosotros venimos saludados bueno pues en el caso bueno dos equipos bastante nuevos también así y bueno pues espero que tengáis suerte en esta división muchas gracias a los dos por vuestro tiempo y nada una partida muy interesante muy larga también ha habido muchos varones mucha acción muchas teamfights que sí que no que sí que no y al final la diferencia de verlo no habéis podido superar al viriño pero bueno ha estado muy bien así que nada un saludo y hasta la próxima gente bueno pues ya era un momento triste ya hemos terminado con la división de honor de esta semana vamos a ver ahora la clasificación porque tenemos una sorpresita 34 United se pone en primer lugar sacando a existence con ese triple empate pero de momento la verdad es que gran sorpresa de este club que se ha puesto muchísimo a las pilas y ha provocado ese triple empate entre los conocidos existence y ya y streams ambos tres equipos con un 4 a 1 luego tenemos a mundo progamer de muy cerca seguido de maximum esports que ya hemos visto que es un equipo bastante potente que acaba de empezar ahora en división de honor con este nuevo con este nuevo club le sigue también Dimension en sexto lugar tenemos más abajo a hostile team smart people y por último a icons of vanity con esa derrota adicional que por el momento se quedan en esa novena posición así que vamos a ver si se pueden mover de ahí tenemos todavía muchos partidos por delante antes de la final cup así que a ver que sucede y hablando de partidos la semana que viene tenemos doble reacción de mundo progamer tenemos e streams contra mpg y luego hostile team contra mpg de nuevo así que la semana que viene los fans de mundo progamer vais a estar muy contentos porque tenemos doble reacción que espero que disfrutéis y bueno eso ha sido todo por división de honor que vuelve de vacaciones ya lo sabéis mirad los tutoriales que hemos puesto los nuevos jugadores si os interesa jugar o aprender tenemos en el canal de LVP nuevos tutoriales así como contenido adicional de league of legends que podéis consultar también en la página web de LV.es podéis mirar información sobre cómo entrar en división de honor cómo ganar puntos en el ranking y cómo estar aquí la próxima temporada nos vemos muy pronto y hasta la próxima y hasta la próxima